Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de Drones Baratos Caseros Aquí voy a hacer el unboxing y también el ensamblado aquí rápido de este frame o chasis que se llama el Dragon HX5 Viene la versión HX5 y la versión X5 también ¿Cuál es la diferencia entre H y la H5? De que esta versión viene en formación de brazos en H y la X5 con formación de brazos en X Así que cuando lo ensamble les mostraré la diferencia ya que no es una X perfecta Es un chasis muy parecido por ejemplo, este es el estilo pues, bueno de imitación por ejemplo el camaleón Y van a ver cuando lo terminen ensamblar pero si muy muy parecido a lo que es el PUDRA El cual también es básicamente un clon del camaleón Así que vamos a destaparlo a ver que tal nos va Un frame también estilo más o menos, bueno no tan parecido a este Pero si bajo el mismo concepto de drones para Fruity Style Así que este chasis como tal vale aproximadamente unos $23 Y viene con brazos de 4 milímetros y los demás platos son de 2 milímetros El peso aproximado según la ficha técnica en la versión X de 127 gramos Y en la versión H que yo tengo de 132 gramos Así que tenemos amarra, tenemos fomes para poner la parte inferior Muy similares a estos fomes que le he puesto aquí a este chasis Van a ayudar a aterrizar de manera más suave Tenemos parte frontal de aluminio, ya luego vamos a compararla con la del camaleón Tornillería, tuercas y todas sus partes en fibra de carbono Así que los brazos si parecen ser de 5 milímetros Lo vamos a destapar aquí rápidamente por un ladito Y sacar un brazo Y recuerden muy importante, muy importante Y aquí únicamente voy a sacar el brazo para medirlo Pero generalmente saco esto de la chuspa y lo llevo directamente a un balde con agua jabón Para eliminar todos los residuos de fibra de carbono Que no es nada bueno para la salud Así que vamos a confirmar, a ver si tenemos brazos Efectivamente de 4 milímetros Y otra forma muy interesante para reforzar sus brazos de sus frames Es después de ustedes ensamblar el frame Antes de montar la electrónica con Super Bonder O esos pegantes que son bien bien fuertes transparentes Ponerle por toda la orilla de los brazos Ya que como ese pegante es bien fuerte y también es líquido Se mete lo más que puede Y eso le ayuda a reforzar la fuerza y la resistencia de los brazos Sin agregar prácticamente nada o muy pocos gramos Así que a lavar el chasis y ya se los muestro listo para ensamblar Bueno aquí ya tengo todo organizado para que ustedes se den una idea De cómo es el ensamblado de este frame o chasis Lo más fácil es la parte encima como pueden ver Este es el plato que básicamente nos va a llevar a sujetar la cámara de acción Y con estos otros dos piezas Bueno nosotros darle mayor inclinación hacia arriba o hacia abajo En la parte de atrás tenemos esta parte Donde vamos a poner la antena FPV Y por debajo sacar el cable de poder Y en la parte frontal tenemos esta parte Que es básicamente lo que se asemeja al camaleón o al Puda Así que esto va a ir así de esta forma Esto es lo que nos permite atornillar nuestra cámara FPV Este va a ir aquí así metido Así que primero debemos ensamblar estas partes Para luego meter esta de esta forma Aquí tengo las dos partes listas Este es el plato intermedio y este que tengo aquí es el plato superior Así que entre el plato superior y el intermedio van a ir esta parte Va a ir la parte trasera así que esto será para después Lo importante aquí es armar la parte de abajo que le da la firmeza al dron como tal Así que este es el plato intermedio de abajo Y luego tenemos los cuatro brazos Pueden ver ustedes aquí que cuando los cuatro brazos estén atornillados Ellos entre ellos se apoyan y distribuyen lo que son las fuerzas que van a llegar cuando nos estrellemos Así que en este punto es importante que ustedes vean la diferencia entre el brazo que está en la parte de arriba Que es uno de los brazos frontales que tiene estos dos orificios Mientras que los brazos que están atrás no tienen esos orificios Para que no se van a confundir poniendo esos brazos atrás Y van luego a desbaratar todo Así que tenemos estos brazos aquí así Y en la parte de abajo está el plato inferior Que comencemos el ensamblado simplemente con los brazos frontales para no irnos a equivocar Y para ello vamos a utilizar estos puntos que están a continuación Que les voy a mostrar estos cuatro que están en los extremos Y estos cuatro que están aquí en la parte central Son los que vimos nosotros poner al comienzo Ya que estos pequeños que están aquí van a ayudar a sujetar la parte frontal Así que con la ayuda de unas pequeñas tuerquitas que vienen aquí en este frame Bueno, en algunos chasis estas pequeñas tuerquitas entran a presión En este no entra a presión Así que vamos a ensamblar Para la parte central vamos a utilizar los más largos Los tornillos más largos que encontramos Vamos a levantar todo esto en conjunto Y primero meter el tornillo por debajo Y primero meter el tornillo por debajo ¡Vimos, vamos a ver! ¡Suscríbete! Bueno aquí ya ha terminado lo que es el ensamblado del plato principal Aquí como opiniones personales respecto a este frame o chasis Y es que si nosotros miramos internamente Lo ideal pensaría yo es que los brazos hubieran quedado aquí completamente pegados Que no hubiera quedado como esta luz Así que no sé si esta luz que queda aquí sea para darle pronto un poco de flexibilidad a los brazos Yo hubiera pensado que hubiera sido mejor que los brazos se hubieran quedado completamente pegados unos contra otros De esa manera cuando hay un impacto en uno de los brazos Las fuerzas se distribuyeran y se compartieran internamente Como lo hacen la mayoría de otros frames que he ensamblado Donde los cuatro brazos en el centro están básicamente en físicamente contacto Aquí los cuatro brazos no están haciendo nada de contacto internamente Así que continuemos con el ensamblado Aquí vamos a seguir yo creo que con la parte Las partes más fáciles serían de pronto poner esta aquí así O si no comenzar con la parte frontal a cual va a ir aquí así de esta forma Así que en este punto yo creo que necesito cuatro tornillos que sean como largos Yo creo que los cuatro tornillos más delgados que vienen aquí Son para este fin que serían estos No los voy a apretar completamente hasta no meter el otro Ya que los tenían los dos puestos entre ellos se van a alinear Bueno en este punto hay un tornillo que yo debo meter por este orificio Sin embargo el brazo no me deja meter este tornillo para aquí Para poder poner el pasador que va aquí en el centro Así que si no estoy mal aquí dice algo mal Voy a tener que retirar nuevamente la parte frontal Para poder poner primero ese separador Y luego ahí sí poner esos tornillos Lastimosamente ya estos frames yo no sé por qué no vienen con manual Ningún instructivo Ninguno de los que he ensamblado en esta última serie que estoy haciendo Ha venido con instructivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!